Muy buenas tardes, mi nombre es Ainsa Peniche, tengo 17 años de edad y me gustaría quedar aquí porque sé que se divertirán conmigo, disfrutar mucho de mi, de mi entusiasmo, de mi carisma y sé que daré todo para que ustedes se rían y disfruten. Muchas gracias, voten por mí. ¡Gracias!